El futuro nunca ha sido tan imprevisible como ahora. La verdad que la incertidumbre que vivimos con la pandemia nos hace darnos cuenta de cómo de vulnerables éramos. Creíamos que con la tecnología lo teníamos todo controlado, que éramos capaces en el siglo XXI, con la inteligencia artificial y el machine learning, de predecir muchas de las cosas que nos van a pasar, pero de repente llega la pandemia, llega la COVID-19 y nos damos cuenta de que en absoluto tenemos controlado el futuro. Y esa sensación de incertidumbre además tiene efectos secundarios, puede hacer que caigan en descrédito las instituciones, puede hacer perder mucha fe en la tecnología, pero yo creo que de esta nos va a sacar precisamente la tecnología, la innovación, la ciencia. Lo que pasa es que no nos va a sacar ella sola, al final las prioridades las tenemos que poner los humanos, no las decide ningún robot. Lo que es bueno y lo que es malo son criterios humanos y por tanto tenemos que invertir bien en las prioridades. Sin duda estamos subordinando muchas de nuestras decisiones a la información o a las decisiones que toman por nosotros los algoritmos. Cuando miramos el móvil para ver qué tiempo va a hacer, a veces ni siquiera nos asomamos a la ventana. Yo por lo menos ya miro qué tiempo está haciendo en vez de por la ventana en una pantalla, que me lo está diciendo un algoritmo. Igual que las aplicaciones de citas ya están decidiendo, son algoritmos los que deciden a quién emparejan, con quién hacen esa preselección en base a criterios que a veces son muy poco transparentes y las investigaciones que se han hecho de cómo funcionan estas apps de citas, revelan que a veces están reproduciendo parámetros muy arcaicos y bastante machistas que vienen del siglo XX y que no se han revisado porque han bebido de datos que le hacen pensar al sistema que los hombres quieren emparejarse con mujeres que ganen menos dinero que ellos y que midan unos centímetros menos. Para elegir a veces qué película o qué serie vamos a ver el fin de semana es un algoritmo quien lo está seleccionando, pero ese algoritmo está funcionando para decirnos qué es lo que más nos gusta a nosotros o para hacer ganar más dinero a la compañía que lo ha programado. Pues obviamente no es nuestros intereses lo que prioriza el algoritmo, sino los de la compañía que lo programa. Es verdad que tener una excesiva dependencia de la tecnología puede hacer que cada vez nos cueste más tomar algunas decisiones y que esperemos que sea algún sistema quien la tome por nosotros. Estamos siendo un poco los conejillos de indias de esta tecnología. La saturación de opciones llega a generar parálisis. A veces tener demasiadas películas que elegir en vez de ayudarnos a encontrar mejor lo que necesitamos, lo que hace precisamente es paralizarnos porque no sabemos elegir entre tantas opciones. Lo que hay que fomentar en las generaciones futuras y en nosotros, que ya estamos siendo las cobayas humanas de la inteligencia artificial, es un mayor espíritu crítico para pedirle a los algoritmos que nos intermedian en muchas de las decisiones una mayor transparencia y un mayor conocimiento de cuáles son los intereses que están detrás de esas empresas que los utilizan. Y es importante saber cómo funcionan para saber si somos libres a la hora de tomar esas decisiones. A los humanos no nos gusta que nos conozcan demasiado bien y a veces disimulan las máquinas cuando tienen esa información. También es verdad que hay muchísimas cosas que son totalmente imprevisibles, pero si dotásemos al sistema de la suficiente cantidad de información sí que podría llegar a prever cuál es nuestro estado de ánimo en cada momento. Y con los tweets, con los que subimos en Instagram, incluso con el tono de voz con el que uno saluda al asistente virtual, como Siri o Alexa, ya se está dando información de cuál es el estado de ánimo que uno tiene. Y es una de las líneas de investigación de la inteligencia artificial, poder entender en qué momento estamos anímicamente, porque es así como somos más influibles en la publicidad a la hora de vendernos cosas. También puede tener una utilidad mucho mayor en otros campos, como el de la medicina, por ejemplo, y ayudarnos a predecir enfermedades. Hay veces que seamos previsibles los humanos nos hace sentirnos más tranquilos porque estamos más seguros. Otras veces nos resulta muy invasivo. Lo que nos puede sacar de esto, sin duda, es la tecnología y la ciencia. Gracias a ella se puede aspirar a que tengamos una vacuna antes de un año, que es un logro que nunca antes se ha visto y que, bueno, hay esperanzas de que se pueda conseguir. Creo que no hay que confundir las cosas malas que nos pasan con las expectativas que teníamos puestas en la tecnología. Los bancos utilizan ya sistemas para predecir quién va a devolver un préstamo. Se están utilizando en equipos deportivos para predecir el riesgo de lesión de los jugadores. Pueden ayudar mucho en el campo de la salud a predecir enfermedades. Va a encontrar la cura de un cáncer. Pero, ¿dónde está realmente el límite de lo que puede predecir un algoritmo? ¿Somos capaces de vivir con tanta información de lo previsible? Pues esas son las preguntas que creo que tenemos que hacernos para entender bien la tecnología que tenemos entre manos. Que al final, la tecnología no es ni buena ni mala, es una herramienta y dependerá de cómo la utilizamos. Los dilemas humanos siguen siendo los mismos. Y hay enormes retos y dificultades en la naturaleza que no se pueden prever. No tenemos la información disponible. Y al final hay límites que está bien que tengamos presentes que tiene la tecnología. Eso no quiere decir que no sea enormemente útil. Y por eso es tan importante, eso intento en lo imprevisible, que tengamos presentes cuáles son los límites, a dónde la tecnología no puede llegar. Porque estamos acostumbrados a siempre imaginarnos, pensar en grande y hasta dónde puede llegar la tecnología. Bueno, pues es importante también pensar hasta dónde no puede llegar. Porque allí donde no pueda llegar es donde van a estar las cuestiones cruciales en las que nos jugamos el futuro. Gracias por ver el video.